...de Interlinea Semanal, está conmigo Fito Pons, ya nos integramos, Javier Bravo también, para comentar pues lo que pasó en la semana y yo les propondría rápidamente dos temas básicos. El primero y muy amplio, los impactos de la situación inédita, dicen que por lo menos desde la guerra de 1847 entre México y Estados Unidos, ¿cómo impacta esta elevación del tono agresivo del nuevo presidente norteamericano? Ahorita reflejado nada más en aspectos comerciales y en la idea de construir un muro que separara ambas fronteras de ambos países o continuar un muro que realmente está en muchas partes, ya está levantado. ¿Cómo impacta Guanajuato también? Estos llamados a la unidad nacional que ayer Televisa casi pone el himno en su mesa de análisis, para que nos paremos todos, a que nos crucemos la bandera en el pecho, ¿no? Y luego me gustaría que al final también revisáramos la evolución del caso de San Miguel Allende, donde hubo aspectos significativos con la aparición del Procurador Zamarreta en medios nacionales y también a nivel local con su discurso de culpabilidad del padre de los tres niños muertos, ¿no? Así que bueno, Fito que es especialista en política internacional. Hoy he escribido el tema, yo creo que le cedemos para que empiece esta mesa. Fito, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes a todos los que hacen el favor de atender el programa y el segmento. Fíjate que muy interesante lo que ha estado sucediendo, sin lugar a dudas. Trump sabíamos de su carácter, sabíamos, ya lo habíamos analizado demasiado, que era iracundo, que pensaba poco, que no acepta los asesores, no acepta sus consejos. ¿Qué tal que es un gran actor? Bueno, sabíamos todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo único que sí lo está demostrando, eso es en su forma de actuar, ¿no? Se sintió ofendido, se le ganó la primera partida diplomática, y por eso es que empieza a reaccionar de la manera en como empieza a reaccionar. Ya lo habíamos estado comentando anteriormente de que no iba a cambiar, él iba a tratar de cumplir sus promesas a como diera lugar, porque no le quedaba de otra. Pero una cosa es el hecho de intentar cambiar sus promesas, y la otra es de intentar cumplir sus promesas. Él está intentando cumplir las promesas. Está a base de órdenes ejecutivas, porque no tiene ahorita de ninguna otra forma los consensos suficientes para poder empezar a actuar. Pero las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos pueden ser echadas para abajo por la Suprema Corte de Justicia. O sea, no nos asustemos tampoco. Las políticas que afectan lo que es la parte de las relaciones exteriores de Estados Unidos pueden ser echadas para abajo por el Congreso. Entonces, inclusive, recordemos que hay analistas políticos y politólogos que han llamado a la presidencia de los Estados Unidos como la presidencia más débil del mundo occidental, del hemisferio occidental. ¿Por qué? Por esos tipos de candados. En el Senado, que va a ser una parte importantísima, no tanto en la Cámara Baja, sino en el Senado, pues nada más tiene tres votos cruciales. Esos tres votos de republicanos, que si se le voltean a Trump, todas sus iniciativas no van a pasar. Y esos tres votos, por las condiciones en las que... Tiene una mayoría de tres votos. Sí, tiene una mayoría de tres votos. Primera vez, es mucho tiempo que un presidente tiene mayoría. Sí, pero vamos a entenderlo por qué. Son 52 republicanos, tiene 46 demócratas, tiene dos independientes, que normalmente han votado con los demócratas. Y en casos de empate tenemos al vicepresidente, ¿no? Entonces estamos hablando de tres votos que se requieren para estar jugando con la aprobación de todo lo que van a hacer sus programas. Pero esos tres votos dependen de gente, ¿sí? Que... Senadores que van a tener elecciones este año o el próximo año. Los de corto plazo, ya no hablemos los del tercer año y los del cuarto año. Estamos hablando de los primeros que le van a afectar y se van a ver afectados directamente en su programa de reelección por la popularidad de Trump y las acciones que tome. ¿Sí? Entonces, en condiciones normales, Trump no es muy popular. Inició con uno de los índices de popularidad más bajos que ha iniciado cualquier presidente de los Estados Unidos. Y otra de las situaciones es que nos hemos dado cuenta que si los índices de popularidad rondan entre un 37%, o sea, más o menos dos, estamos hablando de un 39%, 35%, ¿sí? El mismo partido empieza, por condiciones electorales, empieza a quitarle el apoyo al presidente. Eso es lo que ellos decían, es cómo se han venido manejando con anticipación. ¿Qué va a suceder aquí? Si hay tres senadores que por intereses propios, como ya vimos tuits de senadores americanos, el de Arizona, por ejemplo, que dice, no, señores, eso del 20% a Arizona le va a pegar demasiado y no estoy de acuerdo con él, o sea, ya nada más estás hablando de dos, ¿sí? Y ya estás hablando de senadores que criticaron la medida de Trump y que van a empezar a cabiliar con sus símiles para poder entonces sí empezar a bloquear. Y a esos movimientos se le conoce como los filibusteros. Acuérdate que los mismos gringos se vanaglorian de usar ese sistema, ¿sí? El filibusting es una parte diseñada y pensada de esa manera. En caso de que uno de los filibusteros bloquee una iniciativa del presidente, pues en ese momento Trump, para echarla abajo, requiere de 60 votos. O sea, requeriría de todos los suyos, más aparte 8 votos de los demócratas para poder echar abajo eso. Se mostraría prácticamente. Tú no ves que todo se requiere. Yo no veo que todo esto suceda. O sea, yo no veo que todas las amenazas. No, es el típico niño que viene nuevo al salón y empieza a amedrentar, empieza a decir yo soy el grandote, yo soy el que los voy a golpear. Vemos el caso de la declaración que para mi perspectiva también es muy grave en la ONU, de la embajadora de la ONU, diciendo, señores, a partir de hoy hay un nuevo Estados Unidos. Quien no nos apoya lo vamos a poner en la lista. O sea, es política del garrote. Si estás conmigo y si no estás conmigo, entonces voy a tratar de normar el mundo en base a mis creencias. Yo quiero ver ahorita qué va a suceder con la zona europea, que también tiene un serio déficit comercial Estados Unidos con la zona europea, como es con Alemania, específicamente con Francia, que son los que mandan en la zona europea. Yo quiero ver qué va a suceder cuando digan, oiga, discúlpeme señora, pero embajadora y señor Trump, pero las cosas son así acá en Europa. O quiero ver con Japón. Ahora, la Unión Europea representa el 18%. Es el primer aliado comercial de Estados Unidos. El 18% de las importaciones. México es el segundo. Y representa el 16%. Como país individual, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, por mucho. Yo creo que coincido con que hay una situación todavía que puede ser muy cambiante. Estados Unidos es muy complejo, lo ha sido toda su historia. Yo creo que aquella guerra civil, la primera guerra fotografiada que vivió Estados Unidos, dio precisamente una muestra, y permanece esa división ideológica en Estados Unidos de manera muy marcada, de manera muy contundente, entre lo que es la idiosincrasia del gringo sureño con el gringo norteño. Y creo que eso también se refleja en el sistema parlamentario, que tiene muchos contrapesos, tiene muchos mecanismos que evidentemente, y efectivamente le harán un contrapeso a esta beligerancia que ha mostrado la presidencia de Donald Trump, y todavía no lleva 15 días de su mandato. Lo que me llama la atención, y lo que yo sí quisiera analizar muy de fondo, es la reacción precisamente del gobierno mexicano. Un gobierno mexicano que todavía tiene bastantes desbaneos, que todavía se muestra desgraciadamente, porque es finalmente el gobierno que tenemos muy titubeante, todavía muy calculador, todavía los escenarios que se le presentan provocan todavía demasiadas incertidumbres, y desgraciadamente se decantó la política exterior hacia una persona que no tenía experiencia en la materia. La declaración de Luis Videgaray cuando decía ¡Ay, me sorprendió el tuit de Donald Trump! Pues cariño, todos los periodistas estamos prácticamente con la alerta en la cuenta de Donald Trump, esperando que en cualquier momento tome alguna decisión, o mande algún mensaje que cambie alguna decisión. Yo creo que esa es la parte que puede ser más inquietante, ver un gobierno todavía demasiado vulnerable ante un personaje que está, como dices, pues tanteando el terreno, está marcando su territorio, y que tengamos un gobierno todavía tan reducido, creo que eso es lo que puede llegar a preocupar. Mecanismos a nivel internacional de los que México puede echar mano también existen, y no se han utilizado. Yo creo que esa es la parte importante, porque está, por ejemplo, la OEA, que puede tener un pronunciamiento mucho más proactivo en el tema, pero que también México puede acudir a este organismo para poder tener un pronunciamiento mayor. La Organización Mundial del Comercio, esa es otra. La Organización Mundial del Comercio, vamos. Porque al final de cuentas Estados Unidos es miembro de la Organización Mundial del Comercio. lo que pasa es que estamos pensando muy tradicionalmente y Trump no, y eso siempre es un problema. O sea, cuando quieres interpretar a un maniático con el marco teórico de una persona normal, cometes errores. Correcto. Y pasa que vemos lo que queremos ver. O sea, en lugar de situarnos en la posición del otro, queremos situar al otro en nuestra posición. Hace dos, tres semanas, analistas políticos decían, no, el discurso de campaña es uno, el discurso de gobierno es otro. No, ya vimos que no. Yo creo que el grave problema es que México no está discutiendo que pase en el escenario más radical de todos, que Trump sostenga su actitud anti-mexicana. Yo ya no digo anti-mundo ni auto-Europa, anti-mexicana. Porque el cuate que hace bullying, su mejor táctica es encontrar al más menso del salón y ese sí traerlo a sopapos para que los demás digan, no, pues no se metes con él, hay que agarre a ese y a los demás. No, y nosotros estamos en esa posición por lo mismo, porque somos el principal socio comercial, porque somos la mayor frontera y porque estamos al otro lado. Entonces, no deberíamos estar pensando, esto se va a calmar. Hay mil ejemplos en la historia, no sé si Villegaray, además de economía sabe historia, de países que esperando que el tirano cambiara la idea, desaparecieron, se sometieron, no pensaron en otra posible solución. Y no veo a nadie preocupado por decir, a ver, pues si es el momento, aprovechemos para diversificar el asunto, nos va a costar trabajo. O sea, si Peña Nieto, tú dices que toma un triunfo diplomático, yo no veo ningún triunfo diplomático por ningún lado de Peña Nieto. Si Peña Nieto dice, no voy con Trump y hago una gira latinoamericana, hasta Centroamérica, hasta Guatemala, para hablar con mis homólogos de esta preocupada situación, manda otra señal, pero canceló la cita después de que Trump le aventó unos jitomatazos por la frontera, diciéndole, no, y si no vienes a pagar, mejor ni vengas. Ese es un triunfo diplomático. ¿Por qué vemos lo que no está? Villegaray en una reunión metida a puerta cerrada y no se entera del tuit de Trump, es un triunfo diplomático. Villegaray diciendo, veo señales positivas, me gusta el color del tinte del pelo de Trump, creo que no es tan malo, después de todo, por favor. Ese gobierno no está mostrando ni siquiera prudencia. A lo que yo le llamé el triunfo diplomático fue cuando sale Peña Nieto a decir, no vamos a pagar por el muro y ni siquiera lo aceptamos, nos indigna, nos molesta. En el video es donde está todo. Sembloroso, que parece el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Arnoldo, bueno, no vamos a, no estamos analizando el presidente. Ese no fue un triunfo diplomático. En ese momento le gana la partida, tan es así, que se molesta demasiado Trump. Pero no sabemos si está molesto. No, no, no. Es un juego perfectamente calculado y esos tuits los escriben asesores. Es que estamos pensando que Trump es un individuo que hace cosas y a lo mejor no. A lo mejor ahí hay un equipo con una cuestión política muy clara diciendo, a ver, Japón, China y Rusia, primero México y a los otros. Es como el chiste del señor que mata al perículo, mata al perro, mata al caballo y cuando llega la esposa le dice, no, no, si aquí está tu vaso de agua que te quitó las botas porque es el conde Lucanor. Esa es una vieja anécdota clásica y nosotros estamos en la primera línea y no lo estamos pensando. Perfecto. Y hasta dónde los otros países lo van a pensar. El que sigue soy yo. Va a empezar con México. ¿Hasta dónde México se va a dejar? Yo no creo que México sea el sumiso anterior. O sea, yo ya no veo a un México La gente está muy enojada. Está muy enojada. Pero Peña no. No, no, no. Sí. La llamada telefónica de hoy nos enteramos de ella por Washington. Sí. O sea, en Washington se filtró la información de que Peña entró a hablar media hora. Un presidente que está convocando a la unidad nacional informa a su pueblo que va a hablar media hora con el señor que le ha estado faltando al respeto. No te enteras de aquel lado. Estoy de acuerdo. A lo mejor le hace falta un poquito ver más a Chávez, a Fidel Castro en sus formas de cómo tratar a Lázaro Cárdenas de cómo tratar no, permíteme me refiero a un Fidel Castro y a un Chávez de cómo trataron esos embates en contra de Salinas de Gortari de los gringos cuando estaban directamente sofuscados ellos atacándolos. Los otros fueron muy diplomáticos con Lázaro Cárdenas o un Salinas de Gortari fueron con otra estrategia sobre todo Lázaro Cárdenas que acababa Echeverría bueno Echeverría se va hacia abajo o sea ese es un cambio de política exterior ¿sí? ahí estamos bien hasta donde nosotros todavía esa política exterior de no me meto con nadie para que no se metan conmigo ¿sí? nos sigue teniendo insisto estamos entumidos todavía costumbrista y tradicional cuando cambió el tablero cuando el paradigma llegó una persona que no hay que negarlo es un negociador es un tiburón por naturaleza donde él lo que pretende es ganar ganar él todo lo que se pueda y despedazar a su víctima ¿sí? y él eso es lo que lo está haciendo este actuar como está actuando entonces hasta donde México ¿sí? lo que pasa es que no podemos atenernos a la psicología la política y la diplomacia tienen que atenernos a otro tipo de cosas ¿no? ¿por qué va a actuar así? porque yo insisto el hombre debe sí debe tener asesores sí debe estarlos escuchando y luego es el mascarón de proa de un equipo agresivo radical de derecha que ganaron votos con esa con esa forma de trabajar y que tienen que responderle esos votos y que además los van a usar como arma política incluso ante el congreso incluso ante o sea si un congresista de esos que van a elección el año que entra muestra cualquier actitud contraria Trump se le va a echar encima va a ir a hacer campaña a su distrito y va a decir ese señor no votó es traidor es aliado de los mexicanos y todo ¿quién resiste eso? o sea aquí lo vimos con Vicente Fox con el congreso de Buenos Aires cuando estaba Carlos Choran pero es muy diferente los pristas se arrugaron y se echaron para atrás cuando Fox les dijo ah se ponen a mi iniciativa voy a ir a las calles y voy a echarle a la gente encima y se quedaron así pero porque era un sistémico y un antisistémico tenía el apoyo de un gran porcentaje de los guanajotenses el PRI era oposición radical no Vicente Fox perdió las elecciones con Ramón Aguirre no tenía el apoyo de gran porcentaje de los guanajotenses en ese momento el 50% no ahora ya pasamos a Guanajuato eran los 10 mil que se juntaban en la Plaza de León el resto no lo conocían pero eran los 10 mil y llegó y se arrugaron ahora también hay que entender tenía un mandato por otro lado un apoyo por otro lado Trump no lo podemos comparar o sea es totalmente diferente y es mucho mayor el problema y por eso ese es el mayor y allá le van a hacer caso más al congresista a quien le aporte el dinero a las organizaciones y a las empresas que le aportan la lana para reelegirse en su distrito que es el nuevo presidente es lo que estás queriendo ver Ford hizo eso yo no veo eso Ford reportó 700 millones de pérdidas el día de hoy pero se fueron para allá pero ya les reportaron 700 hasta donde Trump les haya dicho oye no te preocupes yo te los repongo pero tú vente tú te vienes para acá Ford nomás quiero ver Toyota no le hizo caso y BMW tampoco le va a hacer caso nos estamos perdiendo de vista de algo bueno y Javier ahorita ya va a hacer los Trump los May los Le Pen están respondiendo a masas electorales a las que el esquema globalizador las marginó sí correcto o sea el sistema político ese tradicional que hoy vemos como uy nos estamos perdiendo de una gran cosa dejó en la pobreza a muchas gentes es el sistema financiero y económico que ha permitido que ocho personas tengan la misma riqueza que la mitad del mundo no porque de ahí provienen los votos para estas gentes pero entonces estás poniendo fíjate bajo esa lógica estamos poniendo a un multimillonario de presidente con cinco o seis multimillonarios en las principales carteras pero ese no es el tema para cambiar el sistema que los hizo ricos el tema el tema es que ellos fueron y les dijeron a esa gente lo que querían oír y ahora quieren ser consecuentes con eso a diferencia de lo que piensan otros que iban a cambiar el discurso teniendo el poder no son igual de sátrapas pero son sátrapas populistas que son peores bueno nadie dice que sean mejores lo que yo veo es que los que son mejores o dices que son mejores están tratando de decir se les va a calmar se van a calmar el Ford va a decirles el congresista va a decirles en esa ruta podemos seguir perdiendo el tiempo miserablemente como lo perdieron Francia e Inglaterra frente a Hitler y Polonia y Checoslovaquia y Rumania y el único vivo ahí fue Stalin en la segunda guerra mundial digo si hay que relear historia me queda claro de que tenemos que ahí donde cabe el llamado de Enrique Krause de los tiranos no se negocia con ellos se les enfrenta se les enfrenta de manera contundente esta y yo creo que parte de lo que tiene que hacer el gobierno mexicano y entender también parte de los de los de los países de Latinoamérica es que ese sistema que ahora están queriendo echar para atrás si bien tienen esa población de marginados estadounidenses que no les benefició el Estado de Libre Comercio bueno pues volvemos entonces al patio de Latinoamérica donde me parece me parece a mí que son todavía más los millones a los que no les ha beneficiado el Estado de Libre Comercio es una paradoja que este discurso anti TLC antiglobalizador bueno pues se sostuvo por mucho tiempo en las izquierdas de Latinoamérica por los agricultores 30 años aquí vinieron los agricultores a decir a ver que quiten el TLC un mensaje contundente y me lo acabas de enseñar tú en el mensaje de Evo Morales de Bolivia que México voltea al sur acá tenemos un gran mercado y tenemos un gran y también hay millones de consumidores y millones de hombres esperando un trabajo esperando la negociación que fue precisamente el reclamo que después se le hizo a Carlos Añez de Hortari cuando hizo ese tratado de libre comercio ¿por qué no volteaste a ver a Centroamérica? y el que respondió bueno es que México va a ser el puente para que Latinoamérica se sume al mercado estadounidense buscamos el mayor mercado del mundo una demagogia una demagogia que no que no sentó ninguna base yo no veo un gobierno federal insistiría en eso un gobierno federal firme sigo viendo un país representado por un estado muy vulnerable ante este tipo de políticas un gobierno que y yo suscribo lo que mencionó Arnoldo en el sentido de un mensaje y un triunfo diplomático sería ok no quieres verme a mí perfecto no tengo nada más que hablar contigo me voy a hablar entonces con mis colegas de Centroamérica con los colegas de Sudamérica con China que tienen mercados con China con quien sea pero que se ve un mensaje contundente y no un gobierno mexicano que está pues prácticamente esperando a que Trump se ablande a que Trump se dé cuenta de que somos tan necesarios para ellos como ellos para nosotros yo creo que incluso yo creo que fue más contundente el primer ministro de Canadá al decir pues México perdón pero tenemos que ver por nuestro país tenemos que ver por Canadá y si Donald Trump no quiere el tratado de libre comercio pues entonces nosotros empezaremos a buscar socios comerciales en otro continente si México sigue en esa misma dinámica perderá tiempo valioso tiempo valioso que puede utilizar precisamente en redirigir la economía realmente no se veía una postura no se ha visto una postura negociadora y que tienda puentes hacia otras fronteras desde Cedillo es decir estamos hablando de un sexenio que terminó el año 2000 tenemos al menos 16 años apostando todos los huevos en una sola canasta con un Vicente Fox que se prácticamente se subordinó a Estados Unidos vamos incluso Salinas yo recuerdo y creo que ese ejemplo fue muy claro Salinas tuvo la habilidad política de mantener una relación muy fuerte con Centroamérica con Cuba y muy fuerte y logró todavía le quedaron arrestos para firmar el Estado de Libre Comercio ese oficio internacionalista esa lectura y esa habilidad para entender los escenarios no los vemos en este momento no los vemos en este gobierno es ahí donde se requiere un estadista pues ya de autocalibre un estadista que entienda que si bien puede ser algo pasajero bien a lo mejor no lo es entonces se requieren acciones firmes ahorita para poder enfrentar un escenario de mañana y ahí es donde yo creo que el debate yo creo que podría centrarse más no tanto en lo que pudiera hacer Donald Trump sino en lo que debe de hacer hoy el gobierno mexicano ahí es verdad que tenemos que tener nosotros una estrategia o sea el gobierno mexicano no puede tampoco llegar a ocurrencias esto no no es un pleito de novios de si ya te colgó el teléfono en ese momento oye pues yo también le cuelgo y ya no le marco y así se ha comportado el momento sí así se ha comportado es lo que tenemos que tener una estrategia se ha comportado peor con más sumisión buscando la cara porque después del anuncio del video que tú dices donde se pronuncia contra el muro el siguiente anuncio fue de Videgaray diciendo se sostiene la agenda de la reunión que estaba prevista sí y se canceló hasta hasta después ahí todo el mundo le estaba diciendo cancela ya Cuauhtémoc Cárdenas Ricardo Anaya y ellos la respuesta fue no Videgaray dijo dos cosas que fueron nota vi signos positivos y se sostiene la agenda de la reunión decían a las 6 de la mañana le sueltan el tweet el tweet y le cansa entonces también sí me parece preocupante que tratemos de ver triunfos donde no los hay es como somos en el fútbol bueno perdimos 8-0 pero mira mejoró la media y bueno tratando de convencernos a nosotros mismos sin ver la realidad ¿qué pasa con el gobierno? yo lo veo desde esta perspectiva y no lo estoy pretendiendo defender al gobierno federal lo único que sí vemos es que el gobierno llamemos de X gobierno no puede ser reactivo en condiciones este de sorpresas y estás hablando de un gobierno que ha sido esencialmente reactivo uno no puede ser reactivo un gobierno yo más bien te diría un gobierno no puede ser lo que no ha sido o sea Peña tiene 4 años de presidente 4 años de infracción y yo no creo que vaya a ser diferente a lo que ha sido en esos 4 años ok ahí es donde nosotros o lo que yo veo es la gran oportunidad que existe ahorita a partir de lo que sucede con el muro lo que es el escenario político en México cambió en ese momento se van a reacomodar las formas de comportar de los personajes políticos llámale tanto de precandidatos a los que anden buscando la candidatura como los partidos políticos como el mismo presidente y el gobierno correcto concluye ahí en ese momento tiene que mostrar otra dinámica pero no puede ser de bote pronto o sea tienen que ser una estrategia bien pensada bien medida ¿por qué? porque también es verdad que así como nosotros somos indispensables una guerra no puede ser declarada me refiero comercial porque no estamos viendo una guerra con armas en el escenario estamos hablando de una guerra comercial no puede ser declarada una guerra comercial nada más porque sí con la cocinera sabemos muy bien que no nos vamos a poder leer con la cocinera pero la cocinera somos nosotros sí pero ni ellos se van a pelear con la cocinera ni nosotros nos vamos a pelear tampoco con quien provee entonces si nosotros somos el cocinero no te vas a poder leer con ellos pero si nosotros no somos el si nosotros no somos el cocinero y ellos son los cocineros tampoco nos vamos a pelear no nos va a llevar a nada vamos a perder todo son wasteful thinking son deseos que queremos que se conviertan en realidad analicemos hechos correcto cuál es la primera acción que Peña Nieto toma después del triunfo de Donald Trump para recomponer las cosas mandar a Luis Videgaray hacer un cambio correcto en su gabinete ¿por qué llega Luis Videgaray? porque conoce al yerno de Trump tú dime si eso no es una ocurrencia es una ocurrencia eso es una política institucional es una visión estratégica así se maneja un país o sea la señora Teresa May han diciendo ¿quién conoce a la cocinera de Trump para nombrarlo ministro de relaciones del Foreign Office? no no es reactivo me estás diciendo no queremos ser reactivos no queremos ser ocurrentes no debería de ser ya fuimos reactivos y ya fuimos ocurrentes pero esa valoración la hicieron desde la visita de Donald Trump siendo candidato o sea Luis Videgaray tomó liderazgo de ese proceso exactamente y no se aprendió y no se aprendió porque no hay capacidad entonces eso es lo preocupante de un gobierno tan vulnerado vulnerado por su propia ignorancia lo que debería de ser cuando te piden unidad nacional en torno a esto yo fui siendo un joven estudiante a los mítines que se llamaron para apoyar a López Portillo por la nacionalización de la banca entonces eran mítines de acarreados la CNSR con tortas y la gente no sabía a qué iba oiga la nacionalización de la banca y viva López Portillo y unos allá diciendo unos discursos los que eran de ultraderecha volviéndose medio de pseudo izquierda para decir un discurso en pro de la nacionalización de la banca aunque no estaban ni siquiera de acuerdo con eso y eran falsos pues quiero decirte que hoy ni siquiera se podría repetir eso porque ya no existe la CTM la CNS la destrozó Gerardo Sánchez entonces con qué van a llenar te imaginas a López Obrador a que riendo gente y a los 43 de Ayotzinapa que son los últimos que se han movilizado para respaldar a Peña Nieto en contra de Donald Trump sí o sea cómo van a movilizar qué entonces estamos ante el escenario que siempre hemos tenido y que los gringos nos tienen bienvenidos oye los mexicanos nunca se van a poner de acuerdo a la unidad nacional pero por qué tenemos que volver maciosares las crisis en otros países también han originado que caigan gobiernos y que se elijan nuevos gobiernos más representativos frente a una situación crítica o sea el día que todo el gabinete inglés se equivocó pensando que Hitler no iba a invadir Francia sino que iba a atacar a Checoslovaquia y a no sé quién que ya era suya y entra a Francia cae el gobierno de Neville Chamberlain y eligen a Winston Churchill en medio de la crisis también los gobiernos que no responden a una crisis digo en este país no pasa porque estamos acostumbrados a pensar que no pasan las cosas también estamos acostumbrados a pensar que los presidentes norteamericanos no eran como Trump es otro escenario factible si quieren un gobierno de unidad nacional con el defonso tres patines guajardo con Luis Videgaray con Peña Nieto con quién sabe quién más no pues no y todavía pensando que el de Latinoamérica es México y México sí ha tenido una ha minimizado muchísimo todo lo que es el hemisferio sur del Ecuador prácticamente hacia el sur México prácticamente ha hecho muy poco intercambio yo insistiría en que sería un giro de timón mucho mayor pero con energía y que se realice con energía desgraciadamente no vemos en Peña Nieto un estadista que pueda ver esos escenarios que pueda prepararse y pueda tomar con dignidad una medida mucho más enérgica en virtud no de no de de liarse quizás en una guerra económica con Estados Unidos pero sí empezar a diversificar empezar a tener esa estrategia otro tema se dio tiempo ayer para sacar el dedazo en favor de su primo del mazo para el Estado de México o sea está pensando todavía en hacer una operación tan mala y hacer un brazo electoral ¿cómo vas a construir un gobierno de unidad nacional si vas al Estado de México a querer ganar la elección con las ¿cómo se llama? con fuerza mexiquense y con los camisas rojas y con el programa de los programas sociales a ver situémonos ¿no? es lo que tenemos bueno sí pero no está funcionando la exigencia está funcionando o sea a lo que voy y este para cerrar yo te digo la oportunidad está si se toma o no se toma si la van a saber tomar van a poderla tomar es que no es una oportunidad es un riesgo ahora no me refiero hay que convertir en una oportunidad no 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 me refiero o sea hay una oportunidad vuelvo a los ejemplos históricos Churchill no estaba diciendo estamos ante una gran oportunidad ahora que nos empiecen a bombardear los alejados no 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 señores vamos a chambear y nos va a ir de la fregada pero hay que permanecer unidos pero hay que permanecer unidos a lo que me refiero es existe una oportunidad porque existe está un riesgo hay una crisis y ante las crisis hay oportunidades hay que saber convertir los riesgos en oportunidades no se convierten en automático no 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 son en automático pero existe o sea la tenemos ellos tienen existe lo que nosotros construyamos como tal luego otra de las cosas es no porque a otros deben y se debe de enfrentar este nuevo paradigma con otras condiciones también eso también es verdad cambió radicalmente el escenario político en México tanto al interior como al exterior y hay que cambiar la forma de entender esa realidad y no está pasando y de momento no está siendo bien atendida no está siendo bien enfocada ¿sí? o ha sido un poco lenta en la forma de proceder lo cual también el día de hoy la modernidad es de minutos o sea estás hablando de una de un dinamismo pavoroso también no vamos a esperarnos los meses que transcurrieron ni los años para gestar la segunda guerra mundial ¿verdad? o sea tampoco pero sí debemos de tener esa capacidad de aceptar este nuevo paradigma de poderlo entender para poderlo enfrentar durante todo el año pasado hubo señales para poder hacer esa lectura y poder tomar medidas y proyectos y poder programarnos para este año ¿pocas? y no ocurrió no no porque durante esta semana por lo menos ha habido otras otro puño de señales de parte de Donald Trump y no se ha hecho nada ese es el problema pocos lo tenemos aquí pocos pocos analistas dijeron oye el Trump candidato va a ganar ¿sí? y luego pocos dijeron el Trump candidato presidente electo va a ser lo mismo que este que presidente en funciones y ahorita ya presidente en funciones hay pocos que dicen oye ¿y este cuánto tiempo va a estar aquí? no pero ahora estamos diciendo y el monstruo y que no sé cuánto estamos demasiado con la atención puesta en eso y no en el plan alternativo porque convertiría el riesgo en oportunidad bueno vamos a hablar de lo local rápidamente Carlos Amarripa su circunstancia Miguel Marques el tema de San Miguel Allende con todo y esto y estas nubes de humo aquí sigue siendo importante yo creo porque nos habla de nuestro sistema de justicia de como de la policía que tenemos donde además hay una fuerte crisis de inseguridad de nuestra procuraduría de justicia el procurador que quiere ser el fiscal especial o sea quedarse otros 7 años en la chamba después de los 7 que ya tiene bueno y esta semana hubo novedades San Maripas salió a algunos medios está en campaña de medios en general tratando de imponer su punto de vista y yo sobre todo observaría una cosa está perdiendo el carácter del representante de la sociedad del representante jurídico de la sociedad como debe ser el procurador para convertirse casi casi en un vocero no en un acusador o sea alguien me decía ayer el papel del procurador es buscar la verdad el papel del ministerio público es buscar la verdad en el hecho delictivo no necesariamente encontrar un culpable o querer que alguien se convierta en culpable pero como aquí intervinieron los policías de la propia procuraduría rápidamente dieron ese giro y abandonaron el papel de no es neutralidad pero si de imparcialidad objetividad de que debería asumir el ministerio público para tratar de buscar las pruebas periciales bueno es lastimoso ver que el procurador sigue empeñado en defender a los a la verdad histórica que marcaron los este los ministeriales no este es lastimoso ver como el mismo procurador ya desde ahorita está desestimando las las versiones de la esposa bien lo dice es que un procurador es quien debe de buscar si por la misma acepción del del nombre este lo marca no es quien procura quien busca quien tiene que hurgar para poder este saber saber que es verdad y que es mentira pero debe de escuchar la verdad en consecuencia debe de escuchar la versión de la señora no salir públicamente a decir señores vamos a deslindar eso es mentira eso no está eso no pasa y lo único que sirve es lo que está firmado sino a ver discúlpame desde lo que está firmado cómo se firmó en qué circunstancias qué lo motivaron por qué lo llevaron por qué la señora dice eso o sea es posible lo que sucedió que me están diciendo mis elementos es posible o sea yo me hago esa pregunta es creíble es posible es viable sí entonces desde ese momento son preguntas que el procurador en sí mismo tiene que responder y yo veo a un procurador desviado de ese ejercicio lo veo al procurador más bien eligerantemente desviado yo lo veo sobre todo un justificador de un acto y no quien está buscando la verdad de lo que sucedió en ese acto y no vamos a hablar de culpables no sabemos quién es culpable no estigmaticemos a alguien que aquí también el mismo procurador ya está estigmatizando la señora no esto por esto y el señor esto por esto otro entonces cuando ni siquiera están concluidas las investigaciones no están ni iniciadas cuando lo declaró la primera vez que en el boletín de prensa lo dijo por cada vez la procuraduría y la otra porque hablamos de gobiernos reactivos ya tocamos el gobierno federal reactivo y lo que no debería de ser que está sucediendo hablemos del gobierno estatal y un procurador reactivo a muchos más días cuando tú estabas criticando la celeridad de los acontecimientos entonces pues estamos bajo la misma tesitura ¿qué tipos de gobiernos estamos viendo estamos enfrentando contra el qué tipo de gobiernos debería de ser y aquí nos estamos topando en la realidad que el gobierno ha sido reactivo lento y no nada más lento ha sido inquisidor ha sido estigmatizador de unos presuntos inocentes o presuntos culpables porque no sabemos quiénes son y luego y luego el tema está por demás manoseado yo creo que es de tal magnitud y es de tal magnitud del enojo social que ya intervino o ya se vio invadido o ya invadió las sucesiones gubernamentales de los dos principales partidos políticos de Guanajuato del PAN y del PAN porque no podemos obviar que el abogado defensor de Antonio Luna lo atrajo y probablemente lo esté pagando Ricardo Villarreal hermano Luis Alberto Villarreal lo cual le da un instrumento de negociación fundamental con Miguel Márquez Márquez ¿no? es un buen abogado que descarregla el proceso hasta por asuntos de faltas al debido proceso que Samarripa en su desesperación ha incurrido en muchas una de ellas el tweet que me dio antes de que terminara la sesión para anunciar que era vinculado al proceso ¿no? pero en el PRI también porque se suben Miguel Ángel Chico y Bárbara Botello a pedir la intervención de la Procuraduría General de la República y ayer abandonando totalmente sus funciones Javier Aguirre delegado de gobernación sale a descalificarlos ¿no? y casi casi a darle un espaldarazo a Samarripa bueno lo cual se me hace que ya es más con ánimo de precandidato que de funcionario sobrio y cuidadoso de gobernación ¿no? entonces esto me da una dimensión de las consecuencias del hecho sacude muchas cosas tiene que ver con algo importante la figura de Carlos Samarripa ya se volvió un activo político por mucho tiempo y el ser un activo político no lo adquiere por un nombramiento expreso lo adquiere por el tiempo que lleva en ese nombramiento la cantidad de información que maneja la cantidad de información cumple ya ¿cuántos van a ser ocho años como procurador 7 años aproximadamente 7 años en los que él ha podido tener en sus expedientes en sus denuncias casos muy importantes de panistas de priistas de verdecologistas y de todos los partidos tiene fotos hasta de quien se mete en los moteles es el Edgar Hoover local el J Edgar Hoover entonces eso finalmente creo yo se vuelve tóxico es muy tóxico tener a un procurador con esa cantidad bueno el mat es de que tiene escudo que probablemente no sirve para detectar muchos delincuentes pero va a tener detectadísimos todos los vehículos de los políticos y a donde van y a donde se dirigen y a donde entran y todo entonces y bueno no nos vamos tan lejos en este momento él tiene n cantidad de denuncias en una sola carpeta de investigación tan solo por las fraudes de las viviendas o por este el control al PRI el control del PRI el fraude de viviendas fraude de encuestas y no se cuantas más fraudes este se le excusa a priistas no priistas que son la principal oposición este en Guanajuato el segundo partido político porque no son oposiciones que se vuelve pues ya ya después la tercera o cuarta oposición pero entonces eso se vuelve se vuelve tóxico ¿no? se vuelve tóxico con este tipo de de eventos en los que se requiere alguien objetivo que de pronto ya no lo es ya no lo es porque ahora resulta que están inmiscuidos elementos de su propia corporación ahora bien ¿cómo logra mantenerse él en una procuraduría? pues conformando una estructura él en este momento este tiene bajo su bajo su mando bajo su responsabilidad el coordinar toda una gama de subprocuradores ministerios públicos investigadores al secretario de seguridad al secretario de seguridad que ya también se vuelve un subordinado aparentemente entonces ¿cómo cuida finalmente su continuidad? cuidando su estructura y esa estructura también tiene que cuidarlo a él y se vuelve entonces una guerra de pues yo diría una guerra de perversiones en la que en las que todos todos están cuidando la espalda del otro y en virtud de que yo te cuide a ti tú me cuidas a mí y entonces ahí no la llevamos cuando Miguel Márquez dice que él confía ciegamente en San Maripa está cuidando su estructura yo le daría énfasis al adjetivo al ciegamente ciegamente esas ciegas como la película de Almodóvar ¿qué le daría sanidad a todo este proceso? qué bueno qué bueno que dijiste la de Almodóvar rindo la de Kubrick la de Stanley Kubrick hay temas en los que Márquez prefieren enterarse y eso me refiero con el ciegamente así es entonces yo creo que es la parte es la parte en la que se requiere ya una entidad externa desgraciadamente se cerró esta posibilidad y se cierre esta posibilidad con estas declaraciones que están cuidando también ciertamente una sucesión que están buscando ya el también atenuar y jugar con el tiempo político cuando es algo que es completamente humano cuando es algo que debe de estar apegado a derecho desde el principio desde la detención me llama también la atención y en eso quisiera cerrar y esto nada más es un postdata me llama la atención que Samarripa cuando reafirma su versión de los hechos reafirma también los hechos o los no hechos del abogado defensor que se fue José Luis Vargas bueno la señora Juana ha declarado cosas ante los medios pero la defensa nunca la citó bueno se habla de que torturamos a Antonio Luna estos elementos tampoco se esgrimieron en la audiencia cuestiones que estaban prácticamente a pedir de boca para alegarse ante un juez de manera legal y de manera contundente no se hicieron y él hace énfasis en esto un abogado defensor que desde que entró hasta que se fue dejó dudas yo ahí este tomando un poquito lo que dice Javier lo cual es muy válido haría una pregunta ¿no? es una función digo en el momento en que él esgrime desde la forma como lo hace está aceptando que esos hechos existieron esas declaraciones existieron y todo dice oye ¿por qué no las ponen? ¿por qué no lo alegó la defensa? entonces como diciendo bueno lo doy por aceptado de que eso existió sin embargo si no está ahí no es mi problema pero a ver ¿qué no es una función del procurador en ese momento a ver a llegarse a llegarse a decir a ver permítame poquito a ver esto está así y si no los pusieron ¿por qué no los pusieron? o sea ¿existió o no existió? resulta que va a condenar a Antonio por las torpezas de la defensa no por las virtudes de su investigación exactamente entonces ahí es donde tampoco está cumpliendo a mí me dio la atención que dijo y de que hubo una balacera da cuenta la señora o sea la misma declaración que él descalifique dice que es una calumnia de que no obren expedientes que se hizo entre los medios luego la usa como argumento para decir pues había una balacera ella habló de que había una balacera bueno eran las que estaban disparando tus agentes pues sí no claro pero cómo la usas como argumento y luego habla de los está hablando de los seis tiros nada más de los seis casquillos de del arma de esta persona ¿no? entonces usaron tres para matar y los otros tres este ¿cuántos aventaron a las escaleras? fueron tres contra trescientos no pero dijo le hicieron al aire hizo unos tiros sobre las escaleras no a las gentes sino para ahuyentarlos ¿no? entonces y ya no hay más tiros entonces ¿dónde? o sea hay muchas cosas que él como procurador tiene que decir a ver señores esto aquí hay muchas cosas que no me cuadran él no es un juez él es el que procura quien juzga es otra persona entonces él debe de allegar todos los elementos ¿sí? de una de otra ¿sí? versión o de otra versión o de otros testigos y acercárselos al juez y el juez determinará cuáles deben de estar adentro porque si están adentro están afuera y él impartirá la justicia pero el procurador entre más información entre más historias entre más datos entre mayor sea el volumen ¿sí? de lo que sucedió ¿sí? es más fácil para que el juez imparta justicia cómodamente pero él ya está impartiendo justicia antes así esa actitud es la que ha asumido bueno lo dejaremos aquí ¿no? ¿les parece? perfecto ahora tiempo a seguir platicando Fito muchísimas gracias gracias a todos creo que se fue un abrazo del debate estuvo estuvo bien hay que checar la cuenta de Donald Trump o lo mejor sacó otra hay que si nos cambia todo el panorama ahorita ya nos cambió todo el panorama porque hay que ver las reacciones de la entrevista de Carlos Slim hay que ver muchas cosas que van a estar cambiando el panorama y yo digo una cosa antes de irnos que el procurador Samarripa en la entrevista que compartimos con Carmen Aristegui señaló que estaría encantada la vida de venir a Zona Franca que en cuanto nosotros quisiéramos ya le hemos hecho invitaciones lo sabe su gente de comunicación también lo hablamos ya con el director de comunicación social de gobierno del estado ojalá esta invitación y esta muy abierta voluntad que mostró para venir aquí se concreta la próxima semana y tengamos aquí a Carlos Samarripa para platicar civilizadamente y con todos los temas sin que lo hostiguemos sino nada más haciéndole las preguntas convenientes del caso está pidiéndole a Carlos lo que no le pide al presidente traemos en conos con Samarripa pero le voy a hablar por teléfono las versiones han chocado pero perdón las versiones han chocado y él ha hecho señalamientos se le ha dicho que hay gente que está opinando sin sustento y que le está haciendo daño al proceso bueno creo que finalmente las oposiciones entran cuando hay falta de veracidad cuando no se solventan las dudas sucede eso y él todavía tiene que solventar muchas dudas en el proceso y a terapia pública bueno pues muchas gracias a Javier Bravo Adolfo Pons yo me despido soy Arnoldo Cuellar y aquí nos escuchamos el próximo lunes pasenla bien tenga buen fin de semana con cuidado gracias gracias